hola a todos chicos y chicas bienvenidos y bienvenidas un día más al canal lo sé sé que este ángulo no os gusta pero es que el cuerpo del vídeo que grabé ayer vale o sea el cuerpo de este vídeo lo grabé ayer y hoy voy con la historia final en fin esto es así está grabado en este ángulo vale perdonadme sé que no os gusta pero era incapaz de grabar el cuerpo del vídeo con él con la cámara no lo intenta lo siento tengo que mejorar eso darme paciencia igual que me voy a dar paciencia y me voy a dar más por el cuerpo del vídeo vale ya habéis visto que el vídeo el de lo que prometí la paleta bronze brillas trasladada a un look de ojos básicamente que haré más que sale de ahí pues cada nos poneros cómodos y vamos a echar una risa como siempre cuando hago este tipo de vídeos personas que soy artistas profesionales y cosas de estas del maquillaje no me matéis eso sí tomaron una tila en medio que agua la café poner una tila porque podéis tirar o de los pelos definitivamente os dejo con el vídeo espero que os guste y nos vemos en un ratito hasta ahora y oh ¡Suscríbete al canal! 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 Habéis visto el Photofocus de Wet n Wild Que es este de aquí Porque aquí ¿Vale? El tono es en Light Ivory Que porque digo Ivory, si es Ivory Bueno, en fin, ya me entendéis Yo y mi inglés Y es un poco más claro que mi tono de piel Para que dé un poquito de luminosidad a la cara A la cara, sí A la ojera, ¿vale? En el click, o sea, sí En el click habéis visto claramente Mi piel tal cual Sin nada de maquillaje Al principio, eso quiere decir Que veis la cobertura que tiene este corrector Y la base de maquillaje, ¿vale? No necesito mucha caña Eso sí, este Corrector es bastante modulable Bajo mi punto de vista, pero yo no lo modulé Y no lo suelo modular Porque encima va la base de maquillaje Es decir, yo cuando me aplico la base de maquillaje Como voy integrando La toque, aunque el corrector me lo haya Aplicado en toda esta zona, sí Me lo subo por la zona de los párpados Yo encima me doy un poquito Con lo que quede de resto de maquillaje En los ojos para Literalmente igualar todo el tono de la piel Manía Costumbre Llamadlo como queráis, ¿vale? Pero así lo aplico Y este es el corrector Que yo aplico La vez anterior que lo adquirí Me marcaba un poquito de pliegue En esta ocasión no me está marcando pliegue Yo no sé si es porque Al aplicarlo de primera Luego echarme la base de maquillaje Líquida y no sellármela ¿Se funde y no me que la aplique? ¿O cómo es la historia? Porque cuando yo lo cumplí la primera vez Si es verdad que tendría A sellar maquillaje Con base de maquillaje Ahora no Voy a darme un momentito Y vuelvo, ¿vale? Bien, como iba diciendo Yo después de aplicarme el corrector Como aplico la base de maquillaje Y al aplicar el maquillaje Directamente voy Dándome también un poquito En la zona donde me he aplicado el corrector Para uniformar directamente todo ¿Vale? No lo módulo por eso Siguiente producto Obviamente es el maquillaje Y es en este caso La Era Comfort De Deli Plus La que tiene un factor de protección 25 Estoy muy cómoda Con esta base de maquillaje De hecho Es la que tengo Aplicada ahora mismo Y por norma general Siempre No soy persona De tener 3, 4 bases De maquillaje Abiertas A ver Quiero decir Si por lo que sea Por colaboración O por algo Tengo que probar 4 o 5 bases de maquillaje Pues sí Pero obviamente Yo a día de hoy No digo que no vaya a cambiar El día de mañana Tengo una base de maquillaje Y hasta que no la termino No cambio de base de maquillaje ¿De acuerdo? Entonces bueno Es una base de maquillaje Mi tono es el 02 Beige rosado Me encanta mucho este tono Porque me iguala mucho Me mata mucho el tema Me mata o no No sé si es la palabra Me quita mucho ese tono Que tira tanto al amarillo Al... Ya me habéis visto Me lo quita Me cubre muy bien Las rojeces Y como veis Al aplicarlo Con el... Con la esponja O con la mano Sobre el correcto Directamente La ojera Desaparece Y me arrimo Porque es lo que tengo aplicado Ahora mismo ¿Vale? Entonces Por eso no... No diría que no me sea la palabra No pongo otra capa más de correcto Porque el correcto Es una primera capa finita Y esto después Me cubre directamente Toda la ojera ¿De acuerdo? Zona roja Habéis visto las manchas Que tenía Las manchitas rojitas Las cositas estas Me las difumina muy bien Las habéis visto ¿Vale? Ya se me ha dicho Manchas más rojas Más potentes O algo así No os puedo hablar Bajo mi punto He visto una cobertura media Y considero que puede llegar A ser incluso modulable ¿Por qué? Porque yo veo a veces Que he cogido esto directamente Me lo he aplicado en la cara No me he echado correcto La ojera No me la he tapado al 100% Y me he hecho una segunda capa Y me ha difuminado un poco más La ojera ¿Vale? Hasta que me la he llegado a tapar al 100% ¿Qué hago eso normalmente? No Sería mentira ¿Vale? Entonces bueno Es un producto que ya sabéis Que es una reposición De hecho ya la tengo repuesta Porque eso Muy cómoda Me resulta como hidratante No me reseca Hay base de maquillaje Que me tira mucho secada Y hasta la piel Un poco incómoda Con este no Y estoy súper encantada Con esa base de maquillaje El siguiente producto Que muestro Es el lápiz de ceja Y es el que uso Aquí se puede aplicar Básicamente lo mismo No siempre Quiero decir En este caso Es este de Deli Blue Está chiquito El tono es ¿Qué tono es Flor? ¿Qué tono es? Tono marrón oscuro Mercadona no se complica la existencia ¿Vale? Y es este de aquí Que como veis En un lado Tiene su cupillón Y por aquí tiene Su punta de lápiz Normal y corriente Que ha flado un poco patata Para hacerse las cejas Sí Vamos Ya básicamente Me estáis viendo Aquí divina Me peino Me cejas Me las perfilo Y me las relleno ¿Me salen las dos cejas iguales? No Yo creo que las cejas Nunca son iguales De forma natural En fin Es una pelea que tengo yo Conmigo misma Me gusta este lápiz Sí Pero tengo que reconocer Que el de Wet n Wild El que tiene la El que es automático ¿Vale? El que tiene la punta así Como triangular Sí Me resulta más cómodo También es verdad Que se me asemeja Mamito No de cejas ¿Lo estoy echando de menos? Un poco Pero bueno Voy gastándolo indistintamente Si me dices Floyd Eligenmente Deli Blue Y Wet n Wild Obviamente voy a tirar Para Wet n Wild Pero por la comodidad De notarás que está sacándole Con el Con el sacapunta Porque la mina Es muy blandita Y además Esta mina es muy blandita También está bastante Bastante bien Pero bueno Voy alternándolo Más o menos ¿Vale? Preferido entre los dos Si me ha dado elegir Uno de los dos Exclusivamente Me tiraría por el de Wet n Wild Pero cuando voy No siempre lo tienen Entonces cuando no lo tienen Y lo necesito Tengo desde el señor De Mercadona Básicamente Ay esa tosesilla Que está necomalito Vamos al siguiente paso Nuestro producto estrella La paleta Bronze Brilliance La que os pongo en el vídeo ¿Vale? Es Es esta Que es la reposición De esta Como veis Es la misma ¿Vale? Para que no Para que veáis que no hay trampa Ni cartón Voy a abrir los lados Para que la veáis Aún ahora vais a sacar El brillo Porque tiene El plástico de protección puesto Es la misma Lo único que pasa Es que esta Tiene un pan Y esta no Y veis Tiene el plástico puesto Porque no se va a usar Pero si es verdad Que si ponemos El packaging De ese vídeo Este Pues obviamente Vais a decir Hola ¿Qué tal? ¿Qué queda más bonito El packaging? Pues luego Básicamente Vamos a ver Me gusta muchísimo Me ha sorprendido Ya os lo comenté En la adquisición Creo que fue Que esta paleta Fue la típica paleta De rostro Que yo dije Uy el iluminador Que guay El bronceador Bueno Me da un poco más Igual Porque yo no sé Hacerme el bronceador Y estaba Y diferenciando productos El colorete No me gustaba Porque me ponía Primero el iluminador Y luego el colorete Como os he dicho Que lo hacían Muchas veces siempre Muchas veces siempre El flow de shocker Yo normalmente Si me ponen El colorete por un lado Y el iluminador Por otro ¿Vale? Primero voy con el iluminador Toda esta zona Y luego voy con el colorete encima ¿De acuerdo? Con esta paleta Y es lo que me ha gustado Es que uso Solamente El colorete Y me olvido Del iluminador ¿Por qué? Porque Tiene una especie De como de micropartícula Que hace que no se quede Rosado Rosado Da ese brillito Pero con un Subtono Como doradito Como anaranjaito No sé Me deja la mejilla Que a mí me tiene loca Perdida El que tengo aplicado ahora ¿Vais lo que os digo? Dejáis un reflejito Muy apañadito Y muy sacado Me olvido del iluminador Con este colorete Por eso Le estoy pegando Un pan impresionante Lo he dicho A las 7 y media de la mañana Necesito café en vena Y el colorete Puedo salir un poco Tipo Heidi ¿Vale? Entonces bueno Me facilita Es un 2 en 1 Yo le digo el colorete Por si solo Un 2 en 1 Y bueno En el ojo Lo que he hecho Ha sido marcarme La zona oscura Con el bronceador ¿Vale? Que está muy bien No voy a usarlo O sea no voy a usarlo No voy a catalogarlo Como bronceador No voy a juzgarlo Perdón Como bronceador Pues no sé hacerme bronceador Pero habéis visto Pero habéis visto que Para oscurizar la zona De la cuenca Del ojo Lo he utilizado ¿Vale? Y luego lo que he aplicado Ha sido el colorete Naranja Que es un tono Super bonito Y a mi este año Me ha dado por el naranja ¿De acuerdo? No lo hace No lo hace justicia Pero el colorete El colorete Me lo habéis visto Es el que tengo puesto ahora Y es que tiene Ahí una luminosidad Y unas partículas Que le tiran así Como ardor a este Muy chulo Muy mono Entonces Eso fue lo que apliqué ¿Podría haberlo hecho Más complejo? O sea más complejo ¿Podría haberle metido algo más? Sí El iluminador ¿Por qué? Porque el iluminador Cuando yo probé La primera vez O sea Hacer el vídeo El iluminador Lo metía en el lagrimal Literalmente Entonces se creaba Un efecto muy chulo Pero no sé por qué En el clip Cuando lo grabé Pues no lo hice Pero es otra opción ¿Que hay que meterle Rosio y naranja? Pues rosio y naranja Oiga señores Que se pueden aplicar Perfectamente Como sombra de ojo ¿Vale? De hecho El look Allá me retiré El maquillaje A las 12 de la noche No se había Movido Un ápice Ni Lo que había utilizado Para marcar La zona Más externa Decía El bronzador No se me había movido Pero tampoco Se me había movido El colorete Del párpado móvil Un ok Versátil Como ya suena Y si cae iluminador Pues iluminador Vamos a ver Que a mi por ejemplo Este iluminador Tira mucho como al amarillo Si yo estoy huyendo Del amarillo No voy a usarlo Como iluminador Que es el fallo Que yo tenía Pues yo cogía El iluminador Me lo aplicaba Y luego cogía El rosita Me aplicaba el rosita encima Y no me terminaba A mi De convencer Lo estoy haciendo así Con los dedos Pero a mi esto No me terminaba De llamar la atención Era como demasiado 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 Entonces bueno Ahí está la joya de la corona Ahí estáis viendo Como lo he aplicado Y como he dicho El pincel Lo utilicé solamente Cuando usé El bronceador ¿Vale? Para marcarle Lo que es la obterna Que luego se pierde un poco Toda la zona de la cuenca Para recargarla más Y mi razonamiento Fue El bronceador ¿Por qué? Porque dije Profundidad bronceador ¿Tiene algo que ver? No lo sé Pero en mi mente jugó así Y dije Mira un tono culo Y un tono que Cosas de flor Se me fue la pinza Sí Pero bueno El resultado Ahí la habéis visto Patatil Que se podía difuminar un poco más Y se hubiera quedado mejor Pues también os lo digo Pero bueno Estamos aquí para aprender Y para seguir mejorando ¿Qué queréis que os diga? Máscara de pestañas ¿Qué os digo de ellas? Si me seguís Desde que la descubrí Ya lo sabéis Esa es la Esa es la Vuelto a liar conmigo Es la I Love X3 Es la que tiene Las letras azules Lo digo porque 48.000 Para que hay en distintos Pero es Rosas con las letras azules ¿Por qué? Porque pone Crazy Volume Máscara Waterproof Esta He probado otra versión de ella Que no me gusta nada Que es una que tiene El packaging azul Y esa no me gustó Pero esta Mira mis pestañas Que están arriba ¿Vale? O sea Se ha vuelto un montón Tengo dos máscaras de pestañas Sí Pero tiro de esta Siempre Siempre No me preguntes por qué Pero es esta Me ha enamorado Que no llega a los 4 euros Pues no llega a los 4 euros Que hay otras que me gustan Sí Pero esta Me ha robado el corazón Esta Ha llegado a la última La tía Y ahora ahí Que se me ha plantado La primera Así Sin más Y para labios Que he utilizado Bueno Para un producto Que no recuerdo bien Si lo cogí en adquisición O no Yo creo que sí Tengo un poco de riesgo A las adquisiciones Sí Os lo he mostrado Si no me equivoco Si no Bueno Pongo un poco de spoiler Para las adquisiciones Y ya está Y es un brillo de labios Punto pelota Un brillo de labios Plumping De De S&M También Transparente Efecto Plumping Pone que el tono es 102 Sweet ring Que te digo yo a ti Que esto es transparente ¿Vale? Bueno No hay que aplicármelo No porque tengo El resto de un maquillaje O sea De un De un labial nude Que me he hecho Entonces no se va a ver Pero es verdad que Da esa sensación De ¿Cómo explico yo? De fresco ¿Vale? No es el Plumping Que pica Ya me entendéis ¿Vale? Es esa sensación De Bonito Labio Brilloso Cuco Mono Tengo un Plumping De Oliflame Que la han descatalogado Y me hace más Y ese sí pica Este no pica Este da la sensación Son de fresco Y punto Está guay ¿Vale? Pone Extreme Plumping Yo tanto como extremo No lo veo ¿Vale? Es lo que pone aquí Yo tanto como extremo No lo veo Pero oye Para un brillo de labios Que es lo que yo quería Cuando no tengo ganas De ponerme ningún tipo De ponerme ningún tipo de nube Quiero que se me vea Mi tono de labio Ni más subio ni menos El que tengo en ese momento Tiro de brillo de labios Tenía ganas de uno Me compré este Súper barato Y súper bien Así que Eso Y bueno Y bueno Corazones Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Espero que no hayáis tirado mucho de los pelos Básicamente por el resultado del look Y como siempre Suscribiros Si no estáis suscritos Like Comentarme En cajita de comentarios Correo electrónico Para lo que queráis Para lo que necesitáis Código de cuento También lo vais a tener En cajita de información Junto con Mi Instagram Para que Podáis seguirme por allí Y os cuento alguna que otra cosita Que sí Que yo soy que últimamente Estoy un poco En plan de Doy buenas tardes Me ha dado buenos días Pero es que la vida No me está dando No me da Y hasta aquí Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Os mando un Besato enorme Chao Buenas tardes